Bien, tras conseguir el poder de Ormad, el paso de Ormad, que es el poder rojo, ahora podemos ir a estas dos, bueno a esta no podemos llegar todavía porque habría que pasar por un lado amarillo, o naranja, parece amarillo más, pero podemos completar esta sección que es el valle, si no, si, el valle, podemos completar el valle, o sea que vamos a completar el valle, y vamos a ir consiguiendo esas semillas de luz para coger el último poder que me piden 540, yo creo que con todos los territorios que puedo hacer lo podemos conseguir bien, sin mucha dificultad, así que vamos a comenzar viniendo al valle, a la parte del patio de construcción, o sea, nos transportamos aquí al caldero del valle y nos vamos a ir al patio de construcción, vamos. En tus aventuras y viajes, ¿qué es lo más increíble que has visto? No sé, muchas cosas Dime una ¿Qué quieres oír? Algo que hiele la sangre en las venas Montañas de hielo, que brillan como diamantes Sus paredes son inmensas, de un azul profundo y un blanco cegador Son frías, pero al tocarlas, notas que los dedos te arden un instante, como si fueran de fuego Es un diamante, que se funde y desaparece Te toca, quiero que me hables sobre ti ¿Qué te cuento? Ah, no lo sé, por ejemplo, ¿quién fue tu último novio? Nunca he tenido ¿Nunca? Nunca Si nunca has tenido novio He leído mucho Hay ciertas cosas que es mejor experimentar en persona Te vuelve a tocar Háblame de tu familia Los mataron Toda mi familia Y lo siento Fue hace mucho tiempo ¿Qué pasó? Una guerra Una guerra de otros ¿Eras joven cuando perdiste a tus padres? Lo bastante mayor para saber que había que morir Me fui con mi tío Mis padres se quedaron para defender la ciudad Iban a reunirse conmigo después Pero nunca lo hicieron Aquello debió ser duro La gente vive y muere Muchos eligen morir por causas que no son suyas Tus padres murieron con honor Para proteger a otras personas ¿Murieron? ¿Qué importa lo demás? Cada uno se abre su propio camino Yo no voy a dejar que Ariman nos mate Cada uno ha de cumplir su misión Díselo a Ormaz ¿Dónde está ahora? No podemos excusarnos con... Deja de repetirme consignas que te han enseñado otros ¿Hay algo que hayas aprendido tú sola? Que las personas no siempre son lo que parecen Eso es cierto No se puede confiar en nadie Se puede Si conoces a la gente ¿Eso incluye a tu padre? Él ha representado su papel Ahora nos toca a nosotros Hay cosas que nos superan Te habrán ocurrido cosas en tu vida Que no has podido cambiar Como el cielo O el mar Las cosas que tienen que ver con uno Siempre se pueden cambiar ¿Estar aquí, por ejemplo? Pues sí Un dios quiere escapar Y nosotros vamos a impedirlo Todo se puede cambiar Si en la vida hay equilibrio ¿Por qué siempre me toca la parte pisoteada Masticada y escupida por un camello? ¿Por qué te dedicas a saquear tumbas? Solo a veces Ahí tienes la respuesta ¿Crees que las desgracias solo les pasan a los malos? Elica, eres la persona más noble que conozco Y mira dónde te ha llevado eso Yo no creo nada Procuro no pensar para no volverme loco ¿Qué pasa? ¿No? Y mira qué pasa Yo no creo que la gente No creo que ya no Mara No creo que ni la gente Ha Oh ¿Estás listo? ¿Llevas la cuenta de cuántos nos hemos cargado? Continuemos. ¡Arriba! Indíquenos el camino ¿Crees que nos está preparando una sorpresa? No le interesamos nosotros, sino el terreno fértil ¿Cierto? Creo que incluso me sentiría más tranquilo si nos atacara ¿Quién los mantiene flotando en el cielo? ¿Talignan? No, es obra del alquimista Todo esto es increíble ¿Podríamos usar eso para volar? Cuando esto acabe, habría que destruirlos ¿Por qué quieres destruirlos? Lo que nace del mal conserva su señal Hay que purificar esta tierra Deberíamos movernos No dejaré que la corrupción te posea Pues lo está intentando ¡Vamos! 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 ¿Puedes indicarnos la dirección correcta? Está destrozando la tierra Nosotros no le importamos Solo quiere destruir el terreno fértil ¿A dónde hay que dirigirse? Para llegar, tenemos que subir allí ¿Continuamos? Felicamán Si conseguimos alinear estas vigas Creo que podremos cruzar Échame una mano Eso es Hay que darse prisa No sé cuánto tiempo sobrevivirá el terreno fértil Si destruye el terreno fértil No veo al alquimista Debe de estar cerca Tenemos que llegar al terreno fértil Es un salto muy largo Esa viga de ahí es más larga que las demás ¿Puedes usarla? Vamos a alinearla y lo sabremos No veo forma de pasar Si logramos rotar estas plataformas Podremos alinear las vigas Y saltar a las otras plataformas Ya te entiendo La maquinaria es mala Podemos atravesar las plataformas Lo más complicado Será dar el último salto Hasta el terreno fértil Si alineamos Aquella viga más larga Nos servirá para pasar Buen espectáculo de luce Esto hace girar todas las plataformas Eso los ha hecho rotar todo Podríais haber hecho todo esto más fácil Los terrenos férfiles se construyeron Hace mil años Así que no es culpa mía Los terrenos férfiles se construyeron Juntos Juntos Échame una mano Gírala Gírala ahora ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¿Elika? No es que no puedas entender Es que ni siquiera te cuestionas las cosas El conocimiento ilumina El conocimiento ilumina Pero a ti E te pierda los ojos Según la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que intentaba anular la energía que vincula el templo con los terrenos, para que Ariman fuera libre. Hallaremos el modo de acabar con él antes de que lo consiga. Podemos salir por ahí. Si diéramos con la forma de usarlos, nos ahorraríamos mucho tiempo para salir de aquí. En cuanto terminemos, tenemos que destruirnos. No podemos permitir que vuelvan a poner en peligro los terrenos fériles. ¿Podemos descansar? Solo si quieres ver corrupción por todo el mundo. ¿Cómo seguimos desde aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!